Otra semana ha pasado y por lo tanto tenemos otro episodio de Star Wars Resistance del que hablar. Este episodio ha estado bien, mejor que el pasado diría yo. Me gustó que Kazuda siguiera espiando a la primera orden pero también ha tenido buenas partes con humor. Los niños de Tehar, Kel y Ayla se meten en problemas al dejar KO a un soldado de la orden. Para saber si llegó a reportar algo sobre los niños, Kazuda se hace pasar por CS-515 y de paso espiar para conseguir algo de información. Por al final del episodio casi descubren quién es pero consigue volver a cambiarse y descubre que la primera orden se prepara para una guerra y quiere el coloso para repostar. El episodio empezó con un soldado algo torpe y eso me hace preguntarme si todos los que no son del cuerpo FN como Finn son así. Los del cuerpo FN fueron entrenados por la capitana Phasma y se creía que serían lo mejor de la orden. El comandante Pyre mencionó que la conducta de CS-515 es errática por lo que sugiere una reprogramación. Sin duda los soldados de la primera orden pueden ser redimidos como Finn. Tam sigue viendo a la orden como algo bueno ya que su abuelo trabajaba en una fábrica del imperio para traer comida a casa. Sin embargo para ese tiempo ella sería apenas una niña a la que no le puedes explicar las cosas terribles que hacía el imperio. Después de que Hela le explicara lo que la primera orden hizo a su pueblo, ahora Tam no está tan segura como antes. En la oficina del capitán, Pyre le pregunta a Dosa la razón por la que desertó del imperio en el pasado. El capitán le responde que fue una decisión personal y que no lo entendería ni aunque lo intentara explicar. En uno de mis videos pasados ya mencioné que la madre de Torra sirvió a la rebelión, así que claramente esa decisión personal de la que habla Dosa fue su mujer. Y tomando que la primera orden se inspira en el imperio, seguramente siguen viendo a Dosa como un traidor. Por último quiero hablar sobre un conceptar del coloso, que parece que fue filtrado así que si no quieres enterarte aún, te recomiendo que dejes de ver el video. Yo me enteré sin querer y como no había vuelta atrás empecé a investigar. En este conceptar vemos que solo hemos visto una cuarta parte del coloso. Si lo vemos desde otra perspectiva, se parece a un destructor imperial. Pero lo mejor es que un fan preguntó si sería la Academia Sky Strike, vista en Star Wars Rebels. Sin duda la estructura se parece bastante. Y si era una estación espacial que flotaba en la atmósfera, el coloso podría ser una estación flotando en el agua. O simplemente será otra superarma del imperio. ¿Será por eso que la orden quiere tanto el coloso? Esta semana Poe y Kasuda harán un descubrimiento inquietante en un planeta desconocido y deben evadir la primera orden cuando son descubiertos por un droide sonda. ¿Qué piensas de este episodio? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides de seguirme en Instagram, Facebook y Twitter para más Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.